Hoy estamos aquí con un propósito que es que todos debemos sumarnos a este arranque de ciclo escolar. Todos sumarnos a la capacidad que tienen nuestras autoridades estatales, municipales y autoridades educativas para que este ciclo escolar sea un ciclo maravilloso. Hoy venimos también a ratificar el compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de impulsar en el ámbito educativo un proyecto de transformación nacional, un proyecto que garantice una mejor calidad educativa. Señor Gobernador, hoy CONAFE viene a sumarse a este esfuerzo coordinado por usted y da inicio también al arranque del ciclo escolar en casi 1.500 localidades y que nuestro objetivo es propiciar oportunidades para que en esas comunidades que están muy alejadas, pequeñas y muchas veces de difícil acceso, los niños, niñas y jóvenes accedan también a la educación. Quiero comentarle, señor Gobernador, que CONAFE arranca este ciclo escolar con 20.000 niños en 1.500 localidades de menos de 100 habitantes que está atendiendo durante este arranque del ciclo escolar para cursar y concluir preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, Gobernador, gracias a su gestión y con el apoyo decidido del señor Secretario de Educación, Aurelio Nuño y de nuestro director general, el ingeniero Simón Villar, hoy en el marco del programa de acciones compensatorias para abatir el rezago educativo, usted dará inicio a la entrega sin ningún costo, todo de manera gratuita de 292.085 paquetes de útiles escolares para la misma cantidad de niñas y niños de escuelas primarias, que son 3.177, principalmente focalizadas en zonas rurales y en zonas indígenas de nuestro estado, con una inversión de 32 millones de pesos. De manera específica, señor Gobernador, quiero mencionarle que en la región de Costa Chica son beneficiadas 600 escuelas con un total de 64.253 paquetes de útiles escolares con una inversión de aproximadamente 7 millones de pesos.